Juan Carlos Osorio, entrenador de la selección mexicana, descartó que prefiera enfrentar a Chile en las semifinales para buscar una revancha por la goleada 7-0 que recibió el tri en los cuartos de final la Copa América Centenario del año pasado. Sobre el parte de médico de Diego Reyes, el estratega colombiano dijo que el defensa tiene un problema en el isquiotibial. Habrá que esperar su recuperación. Osorio destacó la importancia para México de obtener su primera victoria ante una selección europea en Copa Confederaciones, que además se consiguió contra el equipo anfitrión del torneo. Ganarle a Rusia en condición de visitantes, nos parece un gran resultado. Es un triunfo muy importante para el fútbol mexicano, el marcador hubiera sido más amplio de haber tenido una mejor circulación de balón. Durante todo el torneo, el tri tuvo que remontar el marcador, y esa capacidad fue comentada por el entrenador colombiano, es el cuarto si recordamos que contra Estados Unidos, eliminatoria mundialista, comenzamos perdiendo, pero el equipo muestra esa combatividad que es manifiesta en el jugador.